Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. Hoy cubrimos algunas noticias que nos muestran que la adopción masiva de las criptomonedas apenas está empezando. Revolut del Reino Unido lanzará operaciones en la India en la segunda mitad del 2022. Contempla una configuración de banca digital a gran escala. Cardano logra un hito. Rusia legaliza las criptomonedas. Bitcoin está sobrevalorado. Y aún estamos tempranos para la inversión en las criptomonedas. El socio de Ripple en el Reino Unido, Revolut, está trabajando en un plan a largo plazo en la India y ya ha contratado cerca de 300 empleados desde que ingresó al país en abril del 2021. En una entrevista, Paroma Chatterjee, directora ejecutiva de Revolut de la India, dijo que la compañía planea comenzar con los pagos ofreciendo remesas transfronterizas seguidas por comercio e inversiones. Revolut se ha estado expandiendo más allá de los mercados del Reino Unido y de los Estados Unidos y ha asegurado una financiación de 800 millones de dólares liderada por Tiger Global y SoftBank en junio del año pasado, que valoró a la empresa en 33 mil millones de dólares. Revolut ofrece una amplia gama de servicios financieros a nivel mundial, incluidos pagos, transferencias, inversiones y comercios, pasarelas de pagos para empresas, banca digital y tarjetas de débitos, entre otros. Para el mercado indio, la empresa ha comprometido una inversión inicial de poco más de 45 millones de dólares. Planea tener una superaplicación en India para brindar todos los servicios financieros bajo un mismo techo y actualmente tiene una lista de espera de 30 mil indios que desean unirse a la aplicación. Wells Fargo dice que es aún temprano para invertir en criptomonedas. El gigante bancario Wells Fargo ha publicado un informe que dice que no es demasiado tarde para comprar Bitcoin y otras criptomonedas. El informe titulado, Entendiendo las criptomonedas, se opone a los argumentos comunes de los inversores en torno a Bitcoin y los mercados de criptomonedas más amplios. Según Wells Fargo, las criptomonedas son inversiones viables en la actualidad, aunque se encuentran en las primeras etapas de su evolución de inversión. Dice el informe, creemos que centrarse demasiado en el rendimiento pasado, especialmente con las criptomonedas, puede ser engañoso para los nuevos inversores. Wells Fargo agregó que las cifras de rendimiento están sesgadas porque los precios de la mayoría de las criptomonedas evolucionaron desde prácticamente cero y que los primeros años de las criptomonedas fueron y siguen siendo altamente especulativas. El argumento principal de Wells Fargo es que aún es suficientemente temprano para invertir en criptomonedas debido a lo que el banco ha observado en las tasas globales de adopción de criptomonedas. Los datos demuestran que el mundo apenas está comenzando a adoptar la tecnología. Según Crypto.com, la cantidad de usuarios globales de criptomonedas alcanzó los 221 millones en junio de 2021, o poco menos del 3% de la población mundial. Cardano logra un nuevo hito. El 2 de febrero, la compañía de inversión y desarrollo detrás de la cadena de bloques de Cardano anunció el aumento en el tamaño de los bloques de la red en un 11%. Esto haría que el tamaño total de los bloques aumentaría de los 72 kilobites a 80 kilobites, permitiendo que los bloques de Cardano realicen más transacciones. Según los datos de Google Data Studio, la cadena de bloques de Cardano superó la marca de los 30 millones en números de transacciones. A partir del 8 de febrero del 2021, el total de transacciones de Cardano se situó en 30.4 millones. Hubo una adición de más de 4 millones de transacciones desde el 10 de enero de 2022. Solo en el 2022 la cantidad de billeteras de Cardano aumentó por más del 10%, pasando de 2.666.372 el 1 de enero a 3.015.400 el 7 de febrero. Un aumento total de 349.028. El crecimiento se tradujo en la adición de 9,184 billeteras diarias. Y Cardano sigue creciendo. Tera ahora es patrocinador de un equipo de béisbol de las grandes ligas. Tera ha anunciado un acuerdo de patrocinio con los nacionales de Washington de la liga mayor de béisbol utilizando 40 millones de dólares de los miembros e inversores de la comunidad de Tera. Según Tera, los 40 millones de dólares financiarán un acuerdo de cinco años con los nacionales para formar un fondo para la comunidad de Tera que ejecutará el acuerdo y será responsable de las futuras aplicaciones y marcas de cadenas de bloques y criptomonedas. El acuerdo incluye la creación de una serie digital para las plataformas sociales del equipo. La adición de letreros y logotipos de Tera dentro del parque de los nacionales. El cambio de nombre del club de los nacionales y un área de asiento de primer nivel detrás del plato. Rusia legaliza las criptomonedas. Después de proponer previamente prohibir las criptomonedas, el Banco de Rusia ahora ha llegado a un consenso con el gobierno del país sobre cómo regular las criptomonedas. Las dos instituciones planean legalizar las criptomonedas y adoptar reglas claras de la industria que fomentarán el crecimiento y protegerán a los inversores a través de un proyecto de ley que se finalizará el 18 de febrero. Según las pautas propuestas, las transacciones de criptomonedas sólo se permitirán a través del sistema bancario o empresas autorizadas. En otras palabras, los bancos podrán actuar como intermediarios entre los usuarios y los intercambios de cifrado. La implementación del concepto garantizará la creación del marco regulatorio necesario, sacará de las sombras a la industria de la moneda digital y creará la posibilidad de actividades comerciales legales. El valor justo de Bitcoin está alrededor de un 12% por debajo del precio actual, según su volatilidad en comparación con el oro, según los estrategas de JP Morgan Cheese & Co. Los estrategas calcularon el nivel de valor razonable en alrededor de $38,000, con base en que Bitcoin es aproximadamente cuatro veces más volátil que el oro. El mayor desafío para Bitcoin en el futuro es su volatilidad y los ciclos del auge y caídas que dificultan una mayor adopción institucional. Como podemos ver, la adopción masiva de criptomonedas está apenas empezando, y los precios que vemos hoy es sólo el comienzo. Hoy sólo el 3% de la población mundial participa en la compra de criptomonedas. Y imagínense cuando lleguemos al 75%. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.